Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Alain Alvarado, trabajo en la Municipalidad de Lima, en el área de proyectos. Les voy a explicar ahora sobre el proyecto que se enmarca también dentro de esta visión integral de la Costa Verde, pero que se ubica en la zona sur de Lima. Se trata de un malecón para las playas Venecia y Barlovento en el distrito de Vía El Salvador. Y el objetivo es dotar del mismo equipamiento que tienen los distritos de la Lima Céntrica a los distritos de Lima Sur. Estamos hablando de, bueno, ustedes ven ahí la extensión en amarillo de las playas Venecia y Barlovento, que están muy próximas a los distritos de San Juan de Miraflores, de Vía El Salvador, de Vía María del Triunfo, de Lurín y parte de Chorrillos. En la actualidad, la playa está separada de estos distritos por la presencia de la Panamericana. La Panamericana ha dividido, ha cortado por su rapidez y por las escasas conexiones que la cruzan a las playas de Vía El Salvador con su población. Entonces, las playas son subutilizadas. Vamos a ver algunas vistas de cómo está actualmente. Son unos espacios residuales, inseguros, sucios, con poca afluencia de público, un tanto peligrosos. Pero, sin embargo, son las playas que tiene nuestro distrito del sur de Lima, donde hay más de un millón de personas en conjunto. Lo que queremos es, primero, conectar a los distritos de Lima Sur con su playa a través de unos cruces sobre la Panamericana Sur y unas vías que van a tener ciclovías, ejes peatonales, llegar a las playas y recuperar el frente marítimo con las mismas calidades ambientales y de servicios que van a tener los otros distritos de la Costa Verde. Las mismas calidades de acabados, de servicios, las van a tener tanto en San Isidro como en Vía El Salvador. Acá tenemos un plan general de lo que va a ser la primera etapa de Costa Verde Sur, estamos hablando de un kilómetro y medio, un kilómetro 400 de malecón, donde tenemos un malecón de borde que acompaña el recorrido de la playa, de paseo, una ciclovía longitudinal también, que después se va a conectar con el puente sobre la Panamericana, aparcaderos de bicicletas, paraderos de buses, módulos de servicios, módulos de los servicios higiénicos con sus duchas, con baños, puestos de seguridad, una vía vehicular longitudinal con rotondas de acceso, estacionamientos para vehículos, iluminación nocturna, dos escenarios para eventos, uno por cada playa, tenemos pérgolas, bancas, papeleras, mobiliarios, gimnasios, juegos infantiles, áreas verdes. Entonces se trata de dotar de equipamientos a un malecón y hacer que las personas de Lima Sur puedan acceder a ellos, es un proyecto integral para eso. Vamos a ver algunas vistas. En esta podemos ver el malecón longitudinal hacia un frente y vemos las personas paseando, la pista, los estacionamientos, las pérgolas que son paraderos y el módulo de seguridad, los tachos de basura con colores para el tema de reciclaje. Acá arriba vemos una de las rotondas de acceso vehicular, los estacionamientos en la parte inferior, las pérgolas triangulares que nos invitan a acceder al mar, ahí están las bajadas, están las rampas para personas con discapacidad, la ciclovía también a todo lo largo. Acá tenemos una de las plazas típicas de llegada, de acceso al mar, ahí tenemos las bajadas, las bancas, el malecón longitudinal, la ciclovía, los aparcaderos de bicicletas que son muy importantes, y la vía de acceso. Bueno, vemos nuevamente el aparcadero de bicicletas, las vistas. Se trata de que las calidades ambientales de esta playa se recuperen. Si lo vieron antes, era un lugar abandonado, era un lugar inseguro, ahora este es un lugar donde hay calidades como para poder ir a visitar, a pasar el verano, a ir tanto de día como de noche, porque va a tener iluminación. Ahí están los módulos de servicio, los módulos de seguridad, al costado de las bicicletas, los estacionamientos, para taxis, para buses, el malecón, la playa. Es un poco para explicarles este proyecto. Gracias.